Estos son los países con el salario mínimo más alto en Latinoamérica Cada primero de enero en Uruguay se hace un ligero aumento en el salario mínimo nacional Que aplica tanto para el sector público como el privado La población del país es de aproximadamente 4 millones de habitantes Y la fuerza laboral es de 1.7 millones de trabajadores Con una tasa de desempleo de 7.3% Un dólar equivale a 43 pesos uruguayos Y durante este año el salario mínimo de Uruguay tuvo un aumento de 4.3% Fijando el mínimo mensual en unos 16.300 pesos o 380 dólares Siendo el quinto país con el salario mínimo más alto en la región Con un aumento de aproximadamente 3% con relación al salario anterior Guatemala tiene para este año un salario mínimo de 3.075 quetzales Que equivale a unos 390 dólares al mes La economía guatemalteca es la novena en cuanto a tamaño del PIB en Latinoamérica Y la más grande de Centroamérica Teniendo la agricultura como el sector más importante de su economía De los 12 millones de ciudadanos que se encuentran en edad productiva Aproximadamente 7.2 millones están trabajando Con una tasa de desempleo estimada de solamente 2.5% Las áreas que generan más empleos en el país Son la agricultura con un 32% del total El comercio con 27% La industria de la manufactura con 9.2% Y aproximadamente un 8% de los trabajadores Está en el sector público El salario básico unificado Como se le conoce en Ecuador al salario mínimo Fue fijado para este año en unos 400 dólares Con un aumento de 6 dólares Con relación al salario anterior Ecuador comenzó a utilizar el dólar como moneda oficial En el año 1999 Luego de que el país pasara por una gran crisis económica e inflacionaria Donde se devaluó su moneda Y el país estuvo a punto del colapso Desde entonces La economía del país se fue recuperando poco a poco Y en los últimos años Han tenido un crecimiento continuo Convirtiéndose en la octava economía Más grande de Latinoamérica La fuerza laboral del país Es de 8.7 millones de trabajadores Y el salario mínimo Es fijado por el Ministerio de Trabajo Teniendo en cuenta algunos indicadores Como la tasa de inflación El crecimiento del PIB Y el costo de la canasta básica Desde marzo del 2020 El sueldo mínimo establecido en Chile Para personas entre 18 y 65 años Fue fijado en 320.500 pesos chilenos al mes Que equivalen a 408 dólares Siendo el segundo sueldo mínimo más alto En toda la región La economía chilena Es la cesta más grande de Latinoamérica Y está catalogada Como una de las más sólidas Con mayor seguridad financiera Y facilidades para emprender Lo que atrae mucha inversión extranjera En todos los sectores Y crea nuevas oportunidades de trabajo La población del país Es de unos 19 millones de habitantes Donde la edad promedio son 35 años Y la expectativa de vida De 80 años Teniendo una fuerza laboral De 9.5 millones de trabajadores Y una tasa de desempleo De 8.6% En 2020 El país latinoamericano Con el salario mínimo más alto Es Costa Rica Con un valor establecido De 534 dólares al mes A pesar de que la pandemia Disparó el desempleo A su tasa histórica más elevada Con un 20% de desempleo Se han estado buscando las soluciones Y dando incentivos Al sector privado Con el fin de recuperar Los empleos perdidos Y crear nuevos puestos de trabajo Se estima que la fuerza laboral del país Es de aproximadamente 2.5 millones de trabajadores De los cuales Más de un 70% Trabaja en el sector servicios Un dólar Equivale a 595 colones Y el salario mínimo mensual Para un trabajador En ocupación no calificada Como son bodegueros Encargados de limpieza Mensajeros y conserjes Es de 534 dólares Mientras que el mínimo Que puede cobrar una persona Con licenciatura universitaria Es de 1.145 dólares Encargados de limpieza Encargados de limpieza